La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango y todas estas partes pintorescas de nuestra bella patria, Guatemala, maestros de ganones y primo. La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos La majestuosidad del baile de Occidente, la alegría que transmite la mujer de San Marcos, de Huehuetenango